La crónica negra Expediente 98101 Charles Manson Agosto de 1969 La policía recibía la llamada de Winifred Chapman El ama de llaves de la mansión del director de cine Roman Polanski Y su esposa la actriz Sharon Tate Entre gritos y soñosos entrecortados Les avisaba de algo trágico Pero que en caso alguno pudieron imaginar Tan espeluznante Como el cuadro que encontraron a su llegada A la casa de Bel Air Pocos minutos después En el jardín Sobre el césped En grandes charcos de sangre Yacían Abigail Folger Hija de un rico industrial norteamericano Y Wojtek Frykowski Escritor y cineasta amigo de Polanski Sin embargo La escena más sobrecogedora y macabra La encontrarían en la sala principal de la villa Sharon Tate De 26 años Y en su octavo mes de embarazo Presentaba una enorme herida Por la que habían vaciado su vientre El cuerpo sin vida de la joven Se bamboleaba siniestramente Susprendido del techo Por una cuerda de nylon Cuyo extremo Se encontraba anudado A la cabeza del cadáver De Helsebrim Un famoso peluquero de famosos En la pared Sobre Heisebrim Se podía leer la palabra Pig Cerdo Estaba nítidamente escrita con sangre Nueve meses después Se sabría que todo aquel espanto Lo había urdido y dirigido Un personaje llamado Charles Miles Manson Un monstruo Que pasó el resto de su vida en la cárcel Murió A los 83 años En noviembre de 2017 Esta noche nos encontramos Ante uno de los expedientes Probablemente más mediáticos De la crónica negra La barbarie orquestada por Charles Manson En la mansión de Polanski Y que tuvo entre sus víctimas A la esposa del cineasta Creo que tengo ya en línea Gemma Martínez Ella es abogada penalista Es responsable de penal Profesora del grado de criminología De la Universidad CU San Pablo Querida profesora Martínez Muy buenas noches Y bienvenida a COPE Muy buenas noches Adolfo Encantada de estar contigo Hablamos de un personaje Como en tantos otros casos De la crónica negra Con una infancia complicada Un amplio historial delictivo Pasó varios años en la cárcel Quiero que nos situemos En 1967 Dos años antes De este espeluznante crimen Charles Manson Funda una secta A la que llamó La familia Resúmame por favor Cuál era la doctrina De la secta Quienes eran sus seguidores Y de qué manera vivían Pues efectivamente Adolfo Manson Tuvo una infancia Muy complicada Él estuvo en algún sitio De acogida Tenía una madre alcohólica Y prostituta Y pues este tipo De perfiles Psicópatas Que faltaba Tenía un sentimiento De abandono Le faltaba Esa asociación Fraternal Fíjate que a los 13 años Comenzó ya en el mundo De la delincuencia Y después de varias Condenas de prisión Comenzó precisamente En la cárcel Estudiar esoterismo Interesarse por la filosofía Y nos situamos Como dices En 1967 Yo creo que fue El punto de inflexión Se traslada a San Francisco Y allí Pues estaba casi Bendigando por las calles Hasta que conoce Una mujer Que la seduce Y se va a vivir A su piso Pero es que Al poco de Al cabo de poco tiempo Tenía ya en su piso 18 chicas más Jóvenes todas Menores de 24 años Que eran Sus esclavas Sexuales Ten en cuenta Que vivimos En una época De California Movimiento hippie Pero lo cierto Es que tenía Este personaje Un gran poder De seducción Era considerado Como una especie De gurú Y con todo eso Pues funda esa familia La familia Como dices La familia Mason Una familia Que era una secta Apocalíptica Logró convencer Incluso a sus seguidores Que obtuvo Recorriendo Toda la costa De California A borde De un autobús Hombres Mujeres Una vida desenfrenada De sexo Música Drogas Pero a modo De una secta Satánica Un año después En 1968 Se instala En un rancho Como una hippie Pero tenemos que ver A este personaje Como un psicópata Como decía Un sociópata Capaz de manipular A todos los integrantes De la secta Tenía una idea Persistente Obsesiva De que se estaba Acercando una guerra racial Y él era el que iba A liderar El mundo Y eso además De unos grandes deseos De convertirse En estrella del rock Y movió Pues a muchos contactos Incluso con personajes Famosos Pues recuerdo Uno integrante De los Beast Boys Que le convenció Para que le alzara La fama A cambio De tener relaciones sexuales Con integrantes De la familia Fijaros La catadura Del personaje Que por cierto Además Esta matanza Surge como Digo una casualidad En el sentido De que Van a la casa Donde actualmente Vivía en ese momento Polansi Pensando que era Un productor musical El que vivía allí Como no le atendieron Y le dieron la espalda Y se lo quitaron de encima Imaginaros No solamente el aspecto De loco Sino actitudes De loco En el sentido No de loco Pronosticado Digo aquí no caben Atenuantes De este tipo La reacción Soberbia Que tuvo Fue poner en práctica Un plan Que vería la luz La noche del 8 de agosto De 1969 Cuando varios Miembros de la secta La familia Se adentran En la casa De Polanski Gemma ¿Qué pasó A partir de ahí? Pues efectivamente Adolfo Como dices Él pensaba Que ahí vivía Un productor musical Con el que había tenido Pues bueno Le había rechazado Algunas de sus canciones Y él ya sabía Que en ese lugar Estaba Alquilado Desde hace unos meses A la pareja De Roman Polanski Y su pareja Vieran dentro Y mataran A todo el mundo Que hubiera allí Lo primero Que se encontraron Fue con un joven Al que Watson Uno de los integrantes De la familia Que ahí iba Acompañado De tres mujeres Pues Engañonó Diciéndoles Soy el demonio Y he venido A hacer lo que hace El demonio ¿No? Reunieron a todos En el salón Y como hemos escuchado Fue brutal Como les asesinaron Con Les machacaron La cabeza Cuando intentaron Escapar En ese momento Pues Les dispararon Les apuñelaron Les golpearon Hasta morir Y lo más escabroso De todo fue Como Asesinaron A Sharon Tate Embarazada ¿No? De ocho meses Y medio La apuñalaron Dieciocho veces En el vientre ¿No? Le vaciaron A ese bebé Que esperaba Pero además De ese ensañamiento Esas pintadas De sangre Es decir Un psicópata Que no terminó ahí Como sabemos Luego los seguidores De Mansual Al día siguiente Repitieron Esta sangrienta misión En casa De otro matrimonio De Los Ángeles ¿No? Con esa idea Un poco De esa secta satánica De ir O de rememorar Incluso esas películas De Polanski Curiosamente La mujer Del empresario Ese día siguiente Se llamaba Rosemary Igual que la película De Romans Polanski La hija de Rosemary ¿No? No sabremos nunca Pero ese festival de muerte Pues se cobró La vida de siete personas En tan solo dos días Bueno tan tremendo Tal y como lo cuenta Gemma Martínez Tan tremendo Como chapucero Porque fijaros Que días después Del asesinato De los asesinatos Una de las seguidoras De Manson Participa En En una En un delito menor Y cae en manos De la policía ¿No? Ella se estuvo jactando De haber participado En el asesinato De Tate Y de sus amigos Y es así como Llegó la policía Hasta Manson Que por cierto Ella fue Esta Medio chalada Que presumía De lo que había ocurrido Fue la asesina Confesa De la actriz Sharon Tate La noticia Como podéis imaginar Dio la vuelta Al mundo Aquella mansión De Beverly Hills Atacada por estos Siniestros Con actrices De Hollywood Por medio Con el propio Polanski Que ya era un director Afamado La prensa ¿Cómo reflejó Aquello? Le he pedido A mi compañero Juan Fierro Al corresponsal De Copia en Washington Que nos rememore Cómo la prensa Tituló Cómo dieron la noticia Cómo se abordó Mediáticamente Este asunto La verdad es que La reacción mediática Fue tremenda No solo aquí En los Estados Unidos Sino en todo el mundo Debido a la brutalidad De los crímenes Por una parte Y también Por la personalidad De las víctimas Sharon Tate Su marido Roman Polanski Formaban parte entonces De la élite de Hollywood Fue un caso Muy seguido En los medios De comunicación El crimen Las pesquisas policiales Las detenciones Y el posterior juicio En cuanto a la casa La casa ya no existe Fue demolida En el año 1994 Pero el número 10.050 De Cielo Drive En Benedict Canyon En Los Ángeles Es una dirección Con historia La casa original Fue construida En el año 1942 Para la actriz Francesa Michelle Morgan Y sus residentes Posteriores Incluyen Estrellas de Hollywood Como Lillian Gish Que fue la protagonista De Duelo al Sol Gary Grant Henry Fonda O Candice Bergen En febrero En febrero de 1969 Roman Polanski Y su mujer Sharon Tate Alquilaban la casa El 9 de agosto Como hemos venido relatando Se cometían los crímenes El último residente De la casa Fue un músico Llamado Trent Reznor Que tenía un grupo Que se llamaba Nine Inch Nails Trent renovó la casa A principios de los 90 Construyendo Un estudio De grabación Un estudio Que se conocía Como The Peak El Cerdo Trent dejó la casa En diciembre del 93 Llevándose la puerta Principal Que ahora está En los estudios De grabación Nothing Studios En Nueva Orleans En 1994 La casa fue demolida La nueva mansión Se llama Villa Vela Se cambió también La dirección Ahora es el 10.066 The Cielo Drive Y su actual propietario Es el productor De Hollywood Jeff Franklin La nueva casa No se parece en nada Al escenario De los crímenes Gracias querido Juan Vamos a junio del 70 Comienza en Los Ángeles El juicio contra Charles Manson Autor intelectual De la masacre Que estamos recordando Esta noche Gemma ¿Cómo fue el juicio? ¿Cuál fue la actitud Del principal acusado? Es decir De Manson ¿Mostró arrepentimiento? ¿Mostró pena? ¿Mostró satisfacción? ¿Qué papel jugó? Pues arrepentimiento cero Cero Absolutamente Fue un juicio Muy mediático Y el fiscal Tenía un reto Muy difícil Por delante Porque tenía que demostrar Que Mason Era el responsable Último El inductor El autor intelectual Pero no había estado En la casa Y durante el juicio Se mostró Con una Se mostró al mundo Como un loco Como un manipulador Nada arrepentido Las asesinas Se convirtieron En un espectáculo Un día aparecía Con un chaleco Confeccionado para él Por las chicas De la familia Con su propio pelo Otro día Con una cruz Grabada en la frente Que luego se convirtió En una esvástica Si él se daba vuelta La vuelta ante el jurado Las tres mujeres Encausadas Hacían lo mismo Repetían sus palabras Tenemos que pensar Que estaban junto a él Las tres autoras Directas De ese asesinato Tres mujeres Que reaccionaron Incluso con sonrisas Ante el veredicto De culpabilidad Fijaros Fijaros el punto De este tío Él pensaba Que los Beatles Digo los Beatles Eran los jinetes Del apocalipsis De hecho En el juicio Lleva a decir Algo así Como Lennon El profeta Me dijo Charlie Levántate De huella A esos cerdos Que se lo pasan bomba En sus mansiones De Hollywood El momento ha llegado Tú eres el hijo Del hombre Y el ángel Exterminador Sin duda En fin Manson Fue condenado A cadena perpetua Como instigador De aquellos asesinatos Los autores materiales Del crimen También fueron sentenciados Querida Gemma Martínez Un placer Como siempre Que me ayudes A poner en pie Estos expedientes De la crónica negra Gracias y buenas noches Muchísimas gracias Adolfo Déjame que te voy a invitar A viajar conmigo Trece años atrás Hasta el año 2011 Aquel año tuve ocasión De entrevistar A un periodista Llamado David López Que en su día Habló personalmente Con Charles Manson Una conversación Que se publicó En la revista Vanity Fair David López Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estáis? ¿Cómo tuvo la oportunidad? Es decir ¿Cómo se le ocurre Ponerse en contacto Supongo que en primer lugar Con las autoridades Para que le autorizaran A esta entrevista? Pues surgió Bueno Más que nada Pensando Pues como vosotros También estáis haciendo ahora Que estáis haciendo Un especial Sobre el caso Pues pensando Que el caso Seguía siendo interesante A pesar de que había pasado Mucho tiempo Y entonces intentamos Ponernos en contacto Con él Pensábamos que iba a ser Realmente Una misión Casi imposible Conseguir una entrevista Con él Pero resulta Que este hombre Sigue teniendo Muchos seguidores Fuera de la cárcel Con los que es posible Entrar en contacto Y con los que es posible Mantener una relación Que en nuestro caso Duró como cerca De un año y medio Hasta que conseguimos Ya finalmente Que él quisiera Darnos la entrevista David Define Muchos seguidores Bueno Muchos seguidores Él Por un lado Tiene todavía La gente Que sigue sintiendo Curiosidad Por él Por ser El asesino El asesino Que fue Por lo mediático Del caso Por el morbo Que sigue teniendo Entonces hay gente Que se sigue Que se siente Todavía atraída por él Tiene incluso Algunas grupis Con las que yo he hablado Con un par de ellas Por ejemplo Que hablan con él Que le dicen Que le quieren mucho Que se quieren casar con él Entonces tiene por un lado Este tipo de gente Y luego por otra Perdón Él durante Estos 40 años Que ha estado en la cárcel Se ha convertido En una especie De predicador Contra el apocalipsis climático Incluso ha llegado A crear un movimiento Ecologista Que se llama ADWA Que significa Air, Trees, Water, Anonymous Aire Árboles Agua y animales Y ese movimiento Tiene varias páginas web De gente Que lo Que lo Que lo apoya Desde fuera de la cárcel Y dicen que tienen Miles de seguidores En todo el mundo No solo en Estados Unidos Sino también aquí en Europa En Japón En Latinoamérica Y entonces tiene Digamos Esos dos grupos De De seguidores De fans De gente que todavía Le admire Y le admira Y siente curiosidad Por él La entrevista Fue telefónica O presencial La entrevista Fue telefónica Porque desde Comienzos de los años 90 En California Prohibieron entrevistar A los presos Que están en sus cárceles Porque Hasta entonces Si lo habían permitido Y de hecho Son las entrevistas Que todavía hoy Se pueden Se pueden ver A través de Youtube Que le hicieron Varias a Manson En la cárcel Pero desde Comienzos de los años 90 El gobierno de California Decidió Que no iban a Seguir siendo Como ellos dicen Relaciones públicas De ningún preso Y lo prohibieron Con lo cual La única manera De hacerla Fue por teléfono He tenido acceso A parte de la grabación De esa entrevista Es curioso Escucharlo hablar A trocitos en español ¿Verdad? Si Se apurre a algunas palabras Parece Cuando empezó a hablarme En español Pensé que Iba a ser capaz De hablar más español Porque él dice Que lo ha aprendido De su contacto Con los presos Con los presos hispanos En las cárceles Por las que ha pasado Yo te he escuchado Como le apretabas Para intentar Establecer Conversación en español Si Para ver hasta que punto Llegaba Si realmente Sabía hablar en español Porque era una cosa Que la verdad Me sorprendió bastante Y de hecho Al principio Cuando empezó a hablarme Lo primero que me dijo En español Es la hierba mala no muere Y yo como estaba Hablando en inglés Con él Y había mucho ruido Además En la llamada Porque él hacía la llamada Una amiga suya En California Y ella me rebotaba A su vez a mí La llamada Entonces había bastante ruido Y al principio No le entendía Y entonces una vez Que ya entendí Que me estaba hablando en español Intentaba tirarle de la lengua Para ver si Era capaz de hablar más Pero vamos Es capaz de decir Algunas palabras Y intentar formar Algunas frases Un tanto extrañas Cuando te planteas Inmediatamente Aunque el sonido Efectivamente Es Bueno Para luego transcribir Y para trabajar Para la revista Sin problemas Pero para la radio Es un sonido Ciertamente pésimo Lo tenemos preparado Vamos a escuchar Solo un trocito Por escucharle en español Y disculpen Por la mala calidad Del sonido Inmediatamente Continúo con David López La lleva es mala No mueve Sorry La lleva mala No mueve Ah Where did you learn that? En el otro lado Con mucho ángel Después Ah No You speak You speak Spanish? Sí Muy poco Muy poco De otro lado Se llama heavy Con pistola Muchos muertos hombres Yeah Yeah You still You still practicing There in the prison? I mean You have people there From Mexico? Yeah Mucho I think Ah And you talk with them In Spanish? Yeah Pero es Ocho So maybe we could be Doing this interview In Spanish Pero no entiendes Correcto Español Que es palabras Yeah El deskelter Bueno ahí continúa La conversación Entre el periodista Y el asesino El loco El paranoico David cuando Una vez que ya conoces Que tienes acceso Al personaje Que pretendías Con la entrevista Conocer como estaba En este momento O rememorar Parte de Lo que ocurrió Pues sobre todo Conocer como estaba En este momento Y que Y que dice A estas alturas De De todo lo que sucedió Del personaje En el que se ha convertido Y un poco Entender Quién era Y tener acceso A él Y preguntarle Directamente a él Pero en su Discurso la verdad Es que en estos 40 años No Sigue Sigue siendo el mismo Sigue manteniendo La misma versión Sobre los hechos Que él no hizo nada Que él no ordenó A nadie Matar a nadie Y No ha cambiado Demasiado David ¿Cuánto duró La conversación? Fueron Cuatro llamadas De unos 15 minutos Que es el tiempo Que tienen marcado De duración De las llamadas Como una hora De conversación Después de todos Esos minutos De conversación Que mantienes Con Con este Loco ¿A qué conclusión Llegas? Que estás ante ¿Qué tipo de ser humano? Una pregunta complicada ¿Qué tipo de ser humano? Pues un personaje Que está loco Pero que la verdad Es que tiene una Yo creo que tiene Una gran capacidad De comunicar Y se entiende Me refiero de comunicar No por las cosas Que dice Sino por Por el tipo de mensaje Que emplea Por cómo juega Por cómo utiliza Su discurso Es decir A mí no me va a convencer De nada Pero sí entiendo Que en su momento Cuando estaba En aquella comuna Que formó Con unos Con unos Chicos Que eran mucho Más jóvenes Que él Que estaban perdidos En ese momento Porque habían Abandonado a sus familias Que estaban Experimentando con drogas Sí entiendo Que les pudiera Condicionar Y que les pudiera Manipular Entonces entiendo Esa capacidad Que tiene Cuando habla Yo creo que Que se le ve Que es Es como en muchos Predicadores Que hemos visto En las películas Tantas veces Que se suben A una caja De madera En una En una acera De una gran ciudad Y empiezan A chillar Lo malo que va a pasar Y la gente Se para verles Y les escucha Y hay gente Que les cree Yo creo que tiene Esa capacidad David enhorabuena Por tu trabajo Y gracias por atendernos Nada Gracias a vosotros Buenas noches Charles Manson Charles Manson Fallecía en 2017 A los 83 años Murió en un hospital De Bakerfield En California Donde fue derivado Unos días antes Desde la Prisión estatal De Corcoran En la que cumplía Su cadena perpetua Cerramos Este expediente De la crónica negra De la crónica negra